Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Les voy a compartir una receta rápida, rica, sabrosa. Y bueno, hoy arrancamos tempranito porque es para hacer el desayuno. Van a hacer unas tortitas de avena. Para eso vamos a utilizar la licuadora y vamos a poner en ella 175 ml de leche descremada, en este caso. 100 gramos de avena de la finita, de la instantánea. 3 cucharadas de azúcar o de azúcar bajas calorías. En este caso lo voy a saborizar con coco rallado, ¿sí? 3 cucharadas de coco rallado. Si ustedes quieren, porque los vamos a hacer dulces, le pueden poner canela también o un poquito de esencia de vainilla. Yo le voy a poner coco rallado. Cuando ya lo tenemos todo bien mezclado, lo que vamos a hacer es sacar el vaso de la licuadora y vamos a cocinarlas en un sartén con un poquitito de materia grasa. O sea, puede ser un poquitito de margarina o puede ser un poquito de aceite. Bueno, acá está. Ya tenemos todo prendido. Vamos a poner un sartén. Y lo vamos a cocinar aproximadamente 3 minutos de para adelante. Le voy a dejar así el gordecito, ya casi está. Vamos a tomar una espátula más grande y le damos un poco. Y la dejamos cocinar del otro lado, 2 minutitos, 3. Cuando ya la tenemos, pasaron 2 o 3 minutos del otro lado. La despegamos. Las opciones de relleno, una pongo un poquito de manteca o margarina de sartén, pongo unas rodajitas de banana. Cuando la dimos vuelta, le vamos a rociar con un poquito de azúcar o el morante en polvo o azúcar o muchas calorías. Empezamos con la banana. Cuando ya las tenemos un poquito caramelizadas, suavecito, las retiramos. Y las vamos a poner arriba de una de las tortitas. Entonces, una de las tortitas con las bananas. Vamos a dejar una abrita. Una de las tortitas con las bananas secas, las salidas, las salidas y las salidas. Otra tortita untada con una aramela de galles. Y le vamos a poner unas vasitas de durazno o melocotón. Como lo conocen ustedes frescos. Probado, pelado, cortando unas vasitas. Linda la forma. Acá las tenemos. Tres tortitas de avena dulce. Tiernitas. Suaves. Muy sabrosas. Riquísimas. Muy acompañadas de un té, un café, lo que ustedes quieran. Tres tortitas. Tres tortitas. Tres tortitas. Gracias por ver el video.